Muy buenas tardes. La Universidad Castro Carazo les da la más cordial bienvenida a este espacio virtual que hemos preparado para todos y todas ustedes en el marco de la jornada de empleabilidad julio 2022. Mi nombre es Eugenia Bustamante y tendré el gusto de acompañarles en esta actividad. Informarles que la charla se está grabando y posteriormente será compartido en el canal de YouTube de la Universidad Castro Carazo. Muy amablemente queremos solicitarles mantener sus micrófonos silenciados y cámaras apagadas. Esto para no saturar las dudas. Muchísimas gracias. Comentarles que estos espacios de aprendizaje son gratuitos y están abiertos a todo público. En ellos nos acompañan personas profesionales especialistas en talento humano y con amplia experiencia en procesos de capacitación, reclutamiento, selección y empleabilidad. Para todas aquellas personas que desean acompañarnos en estos espacios y aún no se han registrado, les indicamos que en el chat se está colocando el enlace donde podrán formalizar su inscripción. Además, muy cordialmente queremos solicitarles completar el enlace que también estamos colocando en el chat. En este solamente deben de escribir su nombre completo. Muchísimas gracias. Por acá en pantalla les estamos compartiendo el detalle de las actividades que están todavía por realizarse. Hoy estamos listos para trabajar. A las seis de la tarde tenemos la capacitación de la bolsa de empleo de la universidad y el día de mañana continuamos con actividades a las once, a las tres y a las seis de la tarde. A las tres de la tarde tendremos nuevamente que la compañía de nuestros invitados especiales de Nestlé para que por favor tomen nota y no vayan a faltar. Les va a interesar muchísimo todos los aspectos que se van a tratar en esta actividad. Pues bueno, como les indiqué, la charla del día de hoy es listos para trabajar y esta tarde nos acompaña Carolina Herrera León. Carolina es licenciada en psicología con énfasis en laboral. Tiene 13 años de experiencia en el área de talento humano en empresas nacionales y transnacionales. Actualmente es especialista de recursos humanos en Nestlé, líder de los procesos de capacitación y reclutamiento y selección. El champion del programa iniciativa por los jóvenes en Costa Rica, el cual tiene como objetivo impactar a cuatro mil jóvenes en el año dos mil veintidós a través de las charlas listos para trabajar. Con ustedes, Carolina Herrera. Carolina, qué gusto poder contar con tu grata compañía esta tarde. Gracias, Eugenia. Mucho gusto a todos. Gracias a todas las personas que se están conectando. Estoy viendo una particularidad y es que estoy en el mismo lugar de esa foto con la misma camisa. Entonces me estaba viendo como que me vestí para la ocasión, igual que la fotito que mandé por ahí. Entonces, bueno, casualidades. Yo soy la persona, les cuento un poquito acerca de lo que yo hago en Nestlé. En Nestlé, yo soy la persona encargada de todo el proceso de reclutamiento y selección de personal, además de todo el tema de capacitación. Cualquier persona que entre a trabajar a Nestlé pasa primero por mi persona, por una serie de entrevistas, de pruebas y demás procedimientos que tenemos dentro de la compañía. El día de hoy y la idea de esta charla, que ya les voy a empezar a compartir la pantalla, es un breve repaso de cómo buscar... Claro, ok, ya. Te silenciaste el micrófono. Sí. Hola. Listo, ahora sí te estamos escuchando, ¿Caro? Sí, creo que es cuando lo pongo en modo presentación. Ahí me escuchan. Sí, correcto, te estamos escuchando. Súper, ahora sí, perfecto. Claro. Quisiera aprovechar, Caro, antes de que puedas compartirnos todos tus consejos, indicarle a las personas que nos acompañan que si tienen alguna consultita, que en el área del chat pueden irlas colocando y al finalizar tu exposición vas a podernos apoyar con algunas de las respuestas a estas preguntas. Muchas gracias. Exacto. Y también, chicos, súper importante, si alguno se conectó a la charla y en el nombre no le aparece el nombre, aparece por ahí que alguien aparece conectado como Lenovo o aparecen como con diferentes nombres o se lo tratan de cambiar o nada más no se olviden de llenar el form que ahí les pusieron en el chat para que escriban su nombre completo. Nosotros como Nestlé, con todo el gusto y el amor del mundo y nos apasiona dar estas charlas, pero sí tenemos que presentar como indicadores de las personas que se presentan y los asistentes. Entonces, pues no nos sirve, ¿verdad? Presentar ahí como números o nombres ficticios y demás. Entonces, si nos ayudan con la lista de asistencia y nosotros con todo el gusto los preparamos con estas charlas. Iniciamos. Hoy vamos a conocer tres temas fundamentales. Nada más voy a poner mi teléfono acá, pero es para estar pendiente de la hora porque si no me emociono. Vamos a ver, hojas de vida efectivas, el tema de la marca personal basado principalmente en lo que es LinkedIn, esta red social y entrevistas exitosas. Yo principalmente hago mucho énfasis cuando tengo como el tiempo un poquito tallado, como hoy que son como unos 45 minutos para tener chance de preguntas. Entonces, me voy a enfocar muchísimo en la parte 1 y 3, ¿verdad? Que es como lo más básico y marca personal. Lo vamos a ver un poquito desde mi perfil, ahí para revisar cómo se maneja. Me quité la mascarilla, lo tengo prohibido, pero bueno, como no hay nadie, estoy en una sala muy grande y me la voy a jugar. Si ven que me la pongo es porque alguien me hizo una seña. Entonces, inicio. Claro, claro, que ahorita estamos viendo, viéndote solamente a vos. No sé si tenés la presentación. Claro, estoy presentando. Total, absolutamente. Hay una barrita de abajo. En mi mundo estoy presentando. Dice, eh... Voy un segundo. Hay una barrita de abajo. Ajá, le das clic, sí. Compartir pantalla, compartir. Ahora sí. Ahora sí. Correcto, ahí estoy viendo la pantalla del zoom, digamos. Tienes que minimizar esa pantalla. Voy un segundo. Me avisas. Ahí lo estás viendo. Sí, ahí lo estamos viendo, correcto. Ahora sí. Listísimo. Gracias, Karol. Súper. Gracias a vos, más bien. Ahí me disculpan, chicos. Nosotros aquí en Nestlé somos todos Teams, ¿verdad? Entonces, cuando nos cambian de plataforma, así como que se nos hace un encloche. Pero bueno, ya lo logramos. Como le digo, de aquí lo logré, ya de aquí no me muevo. Ok, ¿cuál es el objetivo principal de una hoja de vida? Tal vez si me lo escriben por ahí en el chat, vamos a trabajar mucho en esta presentación en conjunto. Entonces, ¿cuál es el objetivo principal de una hoja de vida? Ustedes que creen que es el objetivo, cuénteme. Póngame en el chat cuál es el objetivo principal. No sé, que me conozcan, que sepan mis habilidades. ¿Qué se les ocurre? Les doy un tiempito para que escriban, pero quiero que porfa todos participen. Porque esto es lo básico para buscar empleo, que tengamos claros estos conceptos. Aquí sí, como es dinámica, sí ocupo tal vez que me vayas diciendo en vivo y las preguntas sí las vamos acumulando, ¿verdad? Entonces, acá, si tenemos respuestas relacionadas con la pregunta, sí me las vas diciendo, porfa. Claro que sí, con mucho gusto. Ya por acá nos están indicando, ¿verdad? Algunas respuestas dicen, dar una breve reseña de mi persona y mi perfil profesional. También nos dicen, mi experiencia laboral. Dar a conocer a mi perfil. Ajá. También exponer mi perfil y lo que busco. Nos dicen por acá también, yo pienso que serían los estudios y la experiencia. También nos indican conocer habilidades y experiencias de las personas. Dar a conocer los estudios realizados. Ser muy específicos y concisos en lo personal y profesional. Ok, les cuento. Todo lo que dijeron. Son respuestas acertadas, pero hay un objetivo principal que no leí por ahí, no sé si se me fue. Conseguir una entrevista con las empresas de nuestro interés. Y aquí es donde les doy el primer tip. Como reclutadora, yo tengo, si por ahí lo vieron, tengo bastante tiempo de trabajar en reclutamiento. Chicos, tenemos que saber cuáles son las empresas de nuestro interés. ¿A qué gremio quiero yo aplicar? No es lo mismo prepararme para una entrevista, para un call center, por ejemplo, que prepararme para una entrevista para un banco. Un ejemplo. Entonces, primero tenemos que tener definido cuáles son las empresas donde yo quiero prepararme para llegar a trabajar. Entonces, la primera tarea para ustedes es, piensen y hagan una lista de tres empresas en las cuales ustedes se visualizan. Tal vez no ahorita, pero sí en algún momento de su vida y prepárense para eso. Entonces, el objetivo primordial de una hoja de vida es que ustedes los llamen para la entrevista. Y qué difícil, ¿verdad? Que con un papel yo lo vea y yo sepa que yo quiero conocerlo a usted. Y justamente ese es el objetivo, hacer un currículum que me permita a mí generar ese impacto para que yo como reclutadora los llame. Les pregunto y den números al azar. Por cada publicación que yo pongo en este, ¿ustedes cuántas personas creen que pueden participar por proceso? Entonces, pónganme ahí un número para yo contarles también cuántas personas más o menos es lo que aplica el promedio en Costa Rica para posiciones vacantes. Yo te voy a, te voy indicando respuestas. Mil personas, nos dice Axel Montero. Vamos a ver, ¿quién más? Nos dice cuántas son esa cantidad de personas. Unas 300 a 500. También nos dice, por acá Mariluz, tenemos a Marcela que nos dice 5,000 personas. Esto lo supe de un puesto de la NAME. Al menos 300, nos dice Alejandra. Michael nos dice... ¿300 es? Un puesto, así que uno dice, no aplico a nadie, 300. ¿Qué nos dice Michael? Michael nos dice que 250. Valerie nos dice que 500. Rubín nos dice que 200. Ok, perfecto. Todo depende del tipo de puesto. Cuando a veces son muy específicos, muy gerenciales, de mucha experiencia, recibimos aproximadamente unas 300, 500 hojas de vida. Cuando son currículum, perdón, puestos más abiertos, una recepcionista, no sé, un técnico, un contador. Reclutador, chicos, yo puedo recibir hasta por ahí, alguien me dijo unos 4,000, 5,000 currículums sin mentira. Entonces, imagínense ustedes, yo como reclutadora, en este soy solo yo. ¿Por qué? Porque el reclutamiento, somos una empresa muy estable. Entonces, se abren plazas, pues, no cada cierto tiempo. Y también tratamos de que las personas se promuevan dentro de la empresa. Entonces, pues, solo yo soy necesaria aquí. Pero cuando tengo muchos procesos, imagínense yo con 5,000 personas que me están aplicando. Ahí está su hoja de vida. ¿Cómo hace usted para que yo quiera llamarlo de esas 5,000 personas? Entonces, vamos a empezar a ir viendo los tips de cómo tiene que estar armada esa hoja de vida para que para mí sea interesante verla, atractivo leerla y posteriormente llamarlos. Acá nada más les dejo este link que es www.jovenes.nesle.com.pa. Ahí en Inicia tu futuro, ustedes van a tener plantillas para que puedan hacer un currículum vitae. Ahí, si quieren, le pueden tomar una foto, un screenshot, o ahora yo se los escribo en el chat. Esto es nada más como un anuncio de que Nestlé, a través de su iniciativa por los jóvenes, se ha preocupado por inclusive crear una página para facilitarles a ustedes lo que es la elaboración de un currículum. Entonces, por ahí eso es como un comercial. Ok, lo primero para el currículum es un diseño. Ahí vamos a elegir un diseño. En esta página vienen muchas opciones, desde opciones muy coloridas hasta opciones muy sobrias. ¿Qué les recomiendo yo? Escojan un diseño que se identifiquen con ustedes. No pongan colores muy chillones. Entre más sobrio, entre más formal su currículum, mucho mejor. Ahora, si ustedes son diseñadores y están como en diseñadores gráficos y en este tipo de línea, tal vez para mí sí ver un currículum con muchos colores, como con mucha cosa, por así decirlo, sí es esperable. Pero si estoy aplicando para otro tipo de puestos, pues entre más sobrio el currículum, muchísimo mejor. Ahora, ¿qué creen ustedes que es lo primero que miran los empleadores en la hoja de vida? Entonces, tengo yo los 5.000 currículums que ustedes me dijeron. ¿Qué creen que es lo primero, primero que yo voy a ver en ese currículum? Alguien que me diga qué es lo primero que yo veo en el currículum. Y cuando alguien me diga la palabra, sigo la entrevista. Oiganme, a mí ya estoy con el trauma. Sigo con la charla, cuénteme. ¿Qué es lo primero que yo veo? Ok, por acá nos dice Mariluz que el perfil profesional. Ajá, vamos a ver. ¿Quién es siguiente? Valery nos dice que los estudios. También Rubín nos dice que, no, perdón, nos dice Polet, ortografía. Lucy nos dice que la expertise laboral. También nos dice Valery que la experiencia laboral. Axel también coincide con que la experiencia laboral. Katherine nos indica que las habilidades. Luego Verónica también nos dice que esté bien redactado y presentable. Mónica también coincide en que la experiencia laboral. Y Rubín también nos dice que la experiencia. Ok, perfecto. Les cuento. ¿Por qué dejé que siguieran y siguieran y siguieran y siguieran? Porque no tuve la respuesta correcta. Chicos, lo primero, primero que yo veo en una hoja de vida es el nombre. Y vean que es sencillo. ¿Por qué el nombre? Porque el nombre es nuestra portada. Imagínense que su currículum es un libro. Ok, entonces yo lo primero que ocupo ver es cómo se llama ese libro, ¿cierto? ¿Quién es la persona a la cual yo me estoy enfrentando? Entonces, el nombre, chicos, es lo que destaca en su currículum. Va arriba, es el título. Si al día de hoy el currículum que ustedes tienen, como título dice arriba, Currículum Vitae, o hoja de vida, o lo que sea, inmediatamente ya sepamos que lo tenemos que cambiar. Porque el título es tu nombre. Es lo primero. Y es lo primero que yo voy a ver. Por ende, destaca de los datos personales. Y ahora, hablando de datos personales, cuénteme, ¿qué datos personales tienen ustedes en su currículum? Y ya revisamos lo de la foto. ¿Qué datos personales tienen ustedes en su currículum? Quiero saber qué ponen. ¿Qué ponen? Piensen en su currículum y solo cuéntenme, ¿qué tienen ahorita ahí puesto? Vamos a ver, por acá nos dice Cindy que el correo electrónico y teléfono. Michael nos dice que la nacionalidad y correo. Ajá. Ok. También nos indica, Mariluz, que el nombre, correo y teléfono. Bien. Paola coincide en que el correo, teléfono y lugar de residencia. También nos dicen por acá que el número de teléfono. Nos dice Katherine que los títulos. Carlos nos dice que experiencia laboral y estudios. Axel dice que el nombre, después el correo. Rubí dice que el nombre, correo y teléfono. Valery dice que dirección. Estudio en que lugar de residencia. Ubicación, cédula, nacionalidad, teléfono y correo. Nos dice Kimberly. También Josué nos dice que el enlace al LinkedIn. Súper. Ok, les cuento, chicos. Menos es más en datos personales. Entonces, en los datos personales, yo lo único que voy a poner es mi correo y mi teléfono, donde a mí me puedan contactar. A veces ponen el número de cédula. ¿Y qué pasa? Si yo su número de cédula lo copio y lo pego en el Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica, me va a decir si usted está casado, si tiene hijos, dónde vive. Toda la información. Porque es información que se comparte públicamente. Y en Costa Rica, desde el año aproximadamente 2017, entró a regir la reforma procesal laboral costarricense, donde a nosotros como reclutadores nos dicen que no podemos discriminar por un montón de cosas. Entre ellas, por dónde vive la persona, si está casado, soltero, vivo, divorciado, si tiene uno, dos o veinte hijos. No puedo discriminar por nada de eso. Pero, lastimosamente, todavía existen ese tipo de reclutadores que dicen, ah, no, está casada y tiene dos hijos. No, esta mujer no va a funcionar aquí en el puesto porque va a estar deseando que sean a cinco de la tarde para irse, atender a la familia, etcétera, etcétera. Yo, si fuera una mala reclutadora, diría, bueno, nosotros aquí, esta persona puso aquí que vive en el Tejar del Huarco de Cartago. Y aquí en Estlé, nosotros estamos en Belén de Heredia, diría, ¿a qué hora se va a tener que venir esa persona para trabajar acá? O va a tener que estarse yendo tempranísimo, o no le va a dar tiempo, me va a llegar tarde. Entonces, piensen, como dicen, con malicia indígena, en todo lo que un reclutador puede pensar cuando ustedes ponen todo ese montón de información y pueden llegar, inclusive, a descartarlos de un proceso solamente por poner dónde viven. O a veces ponemos y tal vez vivimos en un lugar que es súper peligroso y tiene muy mala fama en el país. Ah, no, no lo voy a llamar porque este muchacho es de tal lugar, X o Y, y prefiero no llamarlo porque después, no sé, viene de una familia de delincuentes, X o Y. Entonces, únicamente yo voy a poner el teléfono, el correo y la cédula que da su discreción. Ya ustedes saben que si ponen cédula, igual un reclutador puede pegar su información en el Tribunal Supremo de Elecciones y ver esa información que están poniendo. Y acá la dirección tampoco se pone, ¿ok? Entonces, teléfono y correo. Y acá la foto dice, ¿debemos incluirla o no? ¿Ustedes qué creen? ¿Ponemos foto o no ponemos foto? ¿Sí o no? Solo póngame en sí o no. Ok, vamos a ver, por acá nos dice, depende del puesto. Sí, no, no, sí, no, no, sí, sí. Vamos como muy parejo entre los sí y los no. Sí, no, sí, no, sí, no. Chicos, les cuento que la respuesta es no. En el currículum no va la foto. La foto yo la voy a poner en LinkedIn, que es una red social profesional y ahí sí ponemos fotos y ya les cuento por qué. Chicos, pero en el currículum no. Y una persona, desde ya un puesto que a ustedes les pida una foto para participar, desde ahí ya a mí me dice mucho. ¿Por qué es importante la apariencia física para una empresa? Si acaso usted va a trabajar con su cara. Eso es lo que yo siempre. Entonces, la foto no se pone. Se puede prestar para discriminación, que porque me ven muy gordito, que porque me ven muy morenito, que X o Y situación. Entonces, yo mejor no pongo mi fotografía para evitar discriminación por X o Y tema. Puede ser que yo me vea súper linda y que yo creo que en la foto es algo formal y que me veo muy bonita y que quien reciba la foto diga, no, Carolina, esa peli roja, no sé qué se cree, yo qué la voy a llamar. Y así hay cualquier cantidad de gente. Entonces, evitémonos eso. La foto entonces no. Ahora, ¿cómo resaltar los resultados? ¿Qué es importante acá? Vamos a poner debajo de nuestro nombre, siempre vamos a poner nuestros resultados, nuestro perfil personal, que eso nada más, un segundo. Perdón, creía que me aparecía ahí, pero no, no me aparece. Ok. Debajo de nuestro nombre, está nuestro nombre, abajo nuestra cédula, perdón, nuestra cédula, nuestro teléfono, nuestro email y abajo vamos a resaltar nuestros resultados. ¿Qué significan nuestros resultados? Esto se llama un elevator pitch. Voy a poner tres renglones donde, en esos tres renglones, hable de mi experiencia, hable de quién soy yo y resuma mi perfil laboral. Ahora, ahorita yo les voy a enseñar cómo redactar un elevator pitch un poquito más en LinkedIn. Ya lo vamos a ver. Luego, experiencia laboral. Viene la parte de experiencia laboral donde yo voy a poner el mes y el año en que he iniciado el puesto, el mes, el año, en qué finalicé o si todavía estoy ahí, el nombre de la empresa, el nombre del puesto y la descripción de principales funciones y mayores logros. Entonces, experiencia laboral. Si yo en Nestlé empecé en junio del 2020 y todavía estoy acá, yo le pongo un slash y le pongo a la actualidad o actualmente o continúo en la compañía. Luego, el nombre de la empresa, el puesto que tengo. Entonces, mi puesto ahorita es especialista de recursos humanos y la descripción de funciones y logros. ¿Cuál es la idea, chicos? La idea es que ustedes, más que funciones, pónganme en sus logros. Yo quiero saber qué hicieron ustedes diferente que les aportó a la compañía. Ok, qué, 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 fue esa milla extra, por así decirlo. Un ejemplo, yo, como Carolina, no sé, tengo el objetivo de impactar 5.000 jóvenes en la charla de iniciativa por los jóvenes. Entonces, yo puedo poner que en el año 2020, que fue la primera experiencia que tuve, pues llegué a un 110% de alcance en iniciativa por los jóvenes. Entonces, estoy dando un dato numérico que le hace referencia al reclutador con datos numéricos, con evidencia de que yo específicamente di la milla extra, no solamente hice lo que me tocaba. Un ejemplo, usted es una recepcionista, y yo voy a aplicar para un puesto de recepción. Vean la diferencia. Yo sé que no está aquí escrito, se los voy a decir verbalmente. Escuchen la diferencia. Recepcionista, atender visitas que llegan a la compañía, recepción de documentos, atención de la central telefónica, no sé, envío de correspondencias, etcétera, etcétera. Si usted se pone a pensar, esas son las funciones que generalmente uno asocia de un recepcionista o una recepcionista. Pero escuchen la diferencia si yo pongo lo siguiente. Carolina Herrera, recepcionista. Como recepcionista en compañía Nestlé, además de mis funciones, y ese además de mis funciones significa que es además de lo que yo ya asumo que hace una recepcionista, logré, no sé, obtuve un recargo del área de contabilidad, en los cuales me pidieron apoyar en los cierpes de mes, y logré una disminución de entrega del reporte, no sé, de dos días. Un ejemplo. Cada vez que ustedes redactan en su experiencia laboral logros tangibles, medibles, que me digan que diste una milla extra, eso es lo que va a hacer que al final yo te quiera llamar para un puesto. ¿Por qué? Porque las funciones generalmente, las funciones sabemos cuáles son las funciones de los puestos, más no sabemos qué fue lo que te hizo diferente. ¿Ok? Y en experiencia académica, ahí vamos a poner el año en que finalicé yo, mi estudio, en qué institución, qué título obtuve. ¿Qué es importante aquí, chicos? A veces, y principalmente cuando estamos iniciando y son nuestras primeras experiencias laborales, no tenemos que poner, y para nadie es un secreto, o sea, no tenemos montones de experiencias académicas que poner, no tenemos tampoco montones de experiencias laborales que poner, porque tal vez es la primera. Entonces, ¿qué pasa si es mi primera experiencia laboral? Me voy a volver aquí un poquito antes de entrar en lo académico. ¿Qué pasa si es mi primera experiencia laboral? ¿Qué voy a poner yo? Una práctica. Un ejemplo, yo fui practicante de compañía Nestlé, esta práctica que los ponen en el colegio técnico de 360 horas. Entonces, pónganme en ahí esa práctica, pónganme en ahí qué funciones hicieron, pónganme en ahí qué los destacó. Y siempre, siempre que les toque hacer una práctica, si sean la U, ustedes que están ahorita estudiando, den la milla extra, hagan algo diferente, que les ayude a poner en su currículum algo que a mí me haga ver que ustedes son una persona que no solamente va a venir a Nestlé o a cualquier empresa a hacer lo que se le pide, sino un poco más. Entonces, y en experiencia académica, ¿qué títulos voy a poner? Y aquí es súper importante. Si yo ahorita les cuento que yo soy licenciada, entonces, ¿qué asumen ustedes? Automáticamente yo tuve que pasar por el kinder, ¿cierto? Tuve que pasar por la escuela, o sea, no fue que llegué inmediatamente de un pronto a otro, pero sí con un título de licenciada en psicología. Entonces, también esto es muy intuitivo. Me ha tocado revisar en mi experiencia currículums de gerentes, así de altísimo nivel, donde me ponen en qué kinder estudiaron. Y, obviamente, pues yo sé que tuvieron que pasar por el kinder, entonces no pongamos lo obvio. Y, además, recuerden que un currículum, entre menos cosas pongamos, es más, ¿verdad? Menos es más. Aquí quiero que me cuenten un poquito, ¿de cuántas páginas creen ustedes que debería ser un currículum? ¿Cuántas páginas espero yo ver en un currículum? Ahí sí me ayudas, Ebu, para ver cuántas páginas me dicen los chicos. ¿Me estás escuchando, Ebu? Sí, este, Valerino. Ah, ¿no? Estaba hablando con el micrófono apagado, ahora sí me escuchan. Sí, y yo quién sabe, yo sé cuánto rato estoy yo aquí presentando y nadie me está escuchando. No, no, acá, vea. Steve nos dice uno, máximo dos. Steven nos dice uno, también Marcela dice que uno, y Elmer dice que uno. Tenemos por acá a Mariluz, dice uno, máximo dos. Eulalia dice que dos. Kemli también dice que dos. Peggy dice, de dos a tres. Gabriela nos dice, una sin experiencia y lo más, dos con experiencia. Josué también coincide, una página, máximo dos páginas. De una o dos páginas. Ok, muy bien. Estamos entre una y dos. Una con experiencia, dos. Una sin experiencia, dos con experiencia. Les cuento, el mejor currículum que he visto en mi vida ha sido de un director regional general que me resumió toda su experiencia. Un señor que había trabajado como unos 30 años fácil en una hoja. Impresionante. Entre menos, como les dije, menos es más. Una hoja es más que suficiente. Más si hemos tenido uno, dos, tres trabajos. Además que yo no espero que ustedes me pongan desde... O sea, si tengo, he tenido seis trabajos. Yo espero ver, chicos, espero ver los últimos tres. ¿Verdad? Y los demás me los cuentan en entrevista y demás. Pero no pongan toda la experiencia. Justo ahorita, 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 ahorita vengo saliendo de una entrevista y acabo de dar ese feedback. Le dije a la persona, mira, te recomiendo. Tenés ocho años trabajando y me estás poniendo diez puestos. Sí, pero es que los primeros fue que le ayudé en una venta de lotería y el segundo fue que no lo pongas. ¿Por qué? Porque te hace ruido. No sé si me voy a entender como con el concepto, pero te hace ruido, hace que ese currículum se vea como con mucha cosa y tal vez a mí me hace dudar. Y yo digo, ¿por qué esta persona ha tenido tantos puestos? Mira, ¿por qué no se quedó tal vez más tiempo trabajando acá? ¿Qué es lo que hace que se mueva tanto? ¿Qué es lo que hace que se vaya de las compañías? Entonces, hagamos un currículum que no le genere duda al reclutador. Un currículum donde yo diga, wow, sí, estuvo cinco años acá, dos años acá, no importa si duraron un año en esa posición, pero no pongan muchísimos puestos, los últimos tres. Eso siempre es, o si no he tenido experiencia laboral, pues no pongan ninguno, ¿verdad? Y en la experiencia académica, como les decía, los títulos, vamos a poner el título actual que tengo y el título anterior. Ejemplo, yo soy licenciada, yo no voy a poner el colegio en el que estuve, ni voy a poner la escuela en la que estuve. Yo pongo bachillerato en psicología, la universidad en que estudié, y licenciatura en psicología, la universidad en que estudié también. Ya saben que si llegué a la universidad, pasé por el colegio. Entonces, como les dije, no metemos más información que haga ruido. Y la experiencia adicional, acá es súper importante, los idiomas van con el nivel de dominio que tenga. Entonces, por ejemplo, si yo pongo idiomas y pongo inglés, yo automáticamente puedo cambiar el speech y decir, ok, esta entrevista la vamos a iniciar en otro idioma. Porque no me pusiste, me pusiste que dominas inglés y no me pusiste un nivel de dominio. Entonces, yo asumo que inglés es un idioma en el que te puedes desenvolver. Y lo he hecho. Y las personas definitivamente, mira, con costos se saben decir hello. Y quisieron, para que su currículum fuera más atractivo, poner un idioma. Que no dominaban, en el momento que me doy cuenta que me están mintiendo, hasta ahí llegó el proceso. Entonces, mejor, si no tengo un dominio de los idiomas, no los ponga. Y tampoco me pongan inglés 10%, italiano 2%, portugués 10%, 15%. Me ha tocado ver esos currículums y son, aunque suene feo, horribles. ¿Por qué? Porque es querer poner información que no les va a agregar ningún tipo de valor. Y tampoco pongan español. Si son costarricenses y su currículum está en español, pues es obvio que hablan y dominan el español, ¿verdad? Entonces, por eso recalco tanto en que no pongamos cosas redundantes ni repetitivas. Computación, los sistemas que dominen también con el nivel. Si dominan Excel, ese es un plus. El Excel se necesita para todo. Entonces, aquí va tip. Siempre prepárense para Excel, aunque sea una posición que no se lo pidan. En algún momento en la empresa les va a tocar ver algo de Excel. ¿Ok? Cursos, cursos adicionales tomados. Y que sean cursos que le agreguen valor al perfil que tenemos. Un ejemplo, yo soy psicóloga y trabajo en la parte laboral. ¿Qué curso me agrega valor? Un curso de legislación laboral, un curso de competencias laborales, un curso de comunicación. ¿Ustedes creen que un curso de, qué les digo, de tejido, agrega valor a mi perfil laboral? ¿Que yo porque llevé un curso de tejido voy a ser mejor especialista de recursos humanos en Nestlé? No. Entonces, no lo pongo. Y en la parte de competencias, aquellas habilidades blandas o técnicas que sean específicas que yo quiera poner. Ahora, esta parte de competencias, yo la prefiero poner al inicio, donde les dije que poníamos un elevator pitch, que ahorita lo revisamos. Yo les prefiero poner ahí, pero si ustedes quieren poner competencias, la puedo. Y luego, por último, de currículum, llevar referencias. Las referencias las pueden dejar o las pueden omitir. Podemos no poner referencias y dejamos que el empleador, cuando pasamos y avanzamos el proceso, nos la pida. O pedimos autorización a la persona a quien vamos a anotar acá. ¿Por qué? Porque recuerden que también Costa Rica, además de la ley de reforma procesal laboral costarricense para el reclutamiento, tenemos la LPD, que es la Ley de Protección de Datos, donde dice que yo como persona no puedo compartir información personal de otra persona sin su consentimiento. Entonces, ¿qué pasa si ustedes pusieron el nombre y el teléfono del director de la empresa donde trabajaban para que diera referencias? Y ese currículum va a andar por medio país, sin permiso de esta persona para poner la información. Después resulta que ese currículum cayó en un banco y lo empezaron a llamar para tarjetas de crédito, para ABCID, y al final llegan a la conclusión de que por Marianita, que trabajó hace 10 años con Don Pedro, ahí llegó la información al banco. Entonces, siempre, mira, Don Pedro, ¿puedo ponerlo a usted como referencia a mi currículum y su información? Sí, claro, adelante. Y ya, de una vez, esa persona está advertida de que vamos a tener la información. Entonces, súper claras referencias, no más de tres, no familiares, no amigos, personas que puedan dar fe de mí como trabajador. Si no he trabajado, la persona que supervisó mis pasantías, el profesor, gente que me vea a mí en otras funciones, no en la vida simplemente personal, sino en algo más laboral o estudiantil. Ok, espero que todo esté claro, si no, ahí me ponen las consultas. Rápidamente, les dije que el tema de marca personal es toda una presentación, pero lo vamos a ver rápido. Marca personal es LinkedIn, lo que nosotros pedimos que las personas tengan y se posicionen a través de esta red social. Acuérdense en que la marca personal se refiere a eso que me hace a mí diferente de los demás, es como mi huella. Entonces, si yo trabajo en una red, que ve acá, que tengo esta presentación, en esta filmina que dice que las redes personales como Facebook, Instagram y demás son para pasar el tiempo, las redes profesionales como LinkedIn son para invertir el tiempo. Acá vamos a poner nuestra información de carrera, vamos a poner actualización de marcas y vamos a hacer networking. Acá es donde yo me voy a dar a conocer ante las otras empresas. Hoy en día, si yo, ustedes me preguntan a mí, ¿cuál es la tendencia de reclutamiento? Es que la empresa me busque, no que yo busque las empresas. ¿Y cómo yo logro esto? Con una muy buena marca personal. Y LinkedIn es la herramienta que los reclutadores hoy en día utilizamos para reclutar. No sé si todos conocen la herramienta, yo me voy a salir de acá y me dicen si están viendo acá mi pantalla, que yo estoy entrando a mi LinkedIn. ¿Pueden verlo? Sí, claro, correcto, sí se ve. Perfecto, esto es LinkedIn. Vean que es como un muro, como un muro de Facebook o de Instagram. Acá es un currículum, aquí particularmente tengo la misma foto, porque me gusta que se asocie con la marca o con una de las marcas de la empresa donde yo trabajo. Entonces, en mi foto pueden ver que sale la marca Maggie. O sea, es como lo mismo donde estoy gritando hasta la misma camisa. O sea, ese es el compromiso. Entonces, acá dice mi puesto actual en Nestlé. Y algo que yo les decía que es importante es la parte del elevator pitch o esos dos o tres regloncitos o uno que hable de ustedes. ¿Qué dice el mío? Dos cositas. Más de 12 años de experiencia formando parte de equipos orientados a optimizar el potencial del talento humano en las empresas. Eso es todo. Y acá a un reclutador que me quiera contratar, esto le dice montones de competencias mías. Y ahí ustedes perfectamente van y crean como su currículum, ¿verdad? Ponen lo mismo que va en el currículum, donde estudiaron y demás. Y acá las personas, si pueden ver, acá son mensajes que tengo de personas que me contactan. Tenemos nuestros seguidores. Acá ven que yo, en este caso, tengo 23,459 seguidores. Esta es mi marca personal. ¿Qué significa? Que lo que yo ponga de Nestlé va a llegar a esta cantidad de personas. Entonces, mi parte profesional tiene este alcance. Entonces, tarea. Si no tienen LinkedIn, hágase un perfil de LinkedIn. Tengan un perfil personal. Aunque estén súper estables en sus trabajos, siempre debemos de trabajar en esta herramienta. Y porque me queda poquito tiempo, más bien voy a dejar 10 minutos para preguntas, para enfocarme 10 minutos en entrevistas. Vamos a hablar de la parte de entrevistas exitosas. Ok. ¿Para qué son las entrevistas laborales? Chicos, las entrevistas son para conocer mejor el perfil profesional y verificar si usted es apto o apta para desempeñar el puesto. Si usted llegó y se sentó aquí, frente a esta mesa donde yo estoy en este momento, aquí en Nestlé, que es en mi sala favorita para entrevistas, además. Usted se sienta al frente míos porque ya su hoja de vida, yo la revisé de arriba abajo y yo sé que usted cumple con los requisitos que tiene el puesto. Además de que ya por teléfono hemos conversado. Entonces, ojo también con ese primer contacto por teléfono, ¿verdad? Si yo sé que estoy aplicando posiciones, no voy a contestar dormido, no voy a contestar enojado. Trato de tener buena actitud, de aló, sí, buenas tardes. No que yo llame y sea mi primera experiencia, o sea, aló, o un bostezo. Si yo estoy consiguiendo trabajo, sé cuando me llaman de un número que no conozco, tengo que contestar como si ya me fueran a contratar. Entonces, la actitud siempre ante todo. En esa entrevista yo quiero conocer ya su perfil y sus competencias. Para una entrevista es importante lo siguiente. La puntualidad. Y acá esto es muy relevante porque yo les puedo decir, no, la puntualidad ideal son 10 minutos antes. No, son 15 minutos antes, no, son 20. Pero un ejemplo, usted viene a una entrevista a Nestlé y si usted piensa en su mente llegar con 10 minutos antes, yo le digo que llegó tarde. ¿Por qué? Porque estamos en un oficentro, usted va a tener que entrar, registrarse, le toma la temperatura, dice que va para Nestlé, se va a parquear en el parqueo de visitas, ahí se va a volver a registrar con la recepcionista del piso 1, le van a dar un acceso temporal, no va a saber manejar bien el acceso, entonces pasa el batch 1, 2, 3, 4, 5 veces en el ascensor hasta que le dé la opción. Y ya cuando llegó, subió con la recepcionista de Nestlé, preguntó por mí y ya está 10 minutos tarde. Analicen siempre a qué empresa voy, dónde queda, está en un oficentro, está en un lugar sobre la calle que es más fácil accesar, me voy en bus, me voy en Uber, cuánto duro, a qué horas de entrevistas, ahora hay presas, no hay presas. Entonces, analicen todo. Luego el lenguaje corporal, no me estoy tocando el cabello, no me bajo, me subo la mascarilla, no me siento al filo de la silla, me siento, no sé cómo explicarles, pero me siento bien, o sea, que el espaldar de la silla pegue en mi espalda. ¿Qué pasa cuando nos sentamos en la orilla? Ese tipo de lenguaje corporal significa que ustedes quieren irse, que están deseando que termine, que no están cómodos. Luego una vestimenta apropiada para las mujeres y para los hombres también, que no sea de tirantes, que nos tape la parte del pecho, que no sea muy escotado, que sea una vestimenta casual. Por ejemplo, si yo estoy aplicando para un puesto que no es tan casual, no voy a llegar en saco y corbata. Tengo que analizar mucho esos factores. Luego conocerse, eso es súper importante. Nadie, para mí no es concebible que una persona venga y yo le pregunte cuáles son sus habilidades o sus áreas de mejora y me digan, ay mira, no sé, ay tendría que pensarlo, ¿qué tengo que mejorar? Ay Carolina, uy ahora sí, son respuestas muy comunes, uy ahora sí me dejó patinando. Ahorita lo acabo de preguntar y me dijeron, ¿qué pregunta más difícil? Mira, no sé qué decirle. Esas no son respuestas correctas, porque se supone que yo debería conocerme a mí misma o a mí mismo antes de llegar a estar frente a un reclutador. Si yo no me conozco, ¿cómo voy a pretender que me conozca la persona? Luego hacer preguntas relevantes, preguntas relevantes para ese reclutador. Yo siempre doy un espacio, tiene una pregunta para mí, su respuesta nunca debería de ser, chicos, no ninguna, todo clarísimo, mal. ¿Cuál sería una pregunta relevante? ¿Qué expectativas tienen para esta posición? ¿Qué oportunidades de crecimiento hay en la compañía? Y una pregunta no relevante, su primera pregunta nunca debería ser cuál es el salario, porque a mí me da a entender que usted está acá aplicando una posición por un puesto, por un salario, por una remuneración económica, más no por otro tipo de retos. Obviamente el abordar la parte de salario siempre se debe de hacer, pero la parte de salario se aborda de una forma diferente, se aborda al final. En las preguntas relevantes siempre yo tengo que denotar que quiero trabajar ahí, que quiero saber más de la compañía. Y luego la honestidad, si me tienen que decir a mí que no saben de algo, díganme que no saben, que no conocen un sistema, que no dominan cierta información, que algo se les dificulta, ustedes no saben lo que nosotros valoramos ese tipo de honestidad. Que me digan, mira, para este puesto necesitamos un nivel de Excel intermedio avanzado, ¿qué nivel es el tuyo? Ah, no, el mío es avanzado, me pasó con una muchacha. Ok, le hacemos una prueba, un 30 de nota. Claramente la muchacha no fue honesta. Entonces, ¿qué hubiese sido diferente para mí? ¿Cómo respondemos ante eso? Mira, no, mi nivel es básico, pero ahí ustedes siempre le van a poner al reclutador una coma y le van a cambiar el mensaje. Mira, yo ahorita no tengo un nivel avanzado de Excel, pero estoy estudiándolo, pero me comprometo a aprenderlo, pero soy una persona que tiene facilidad de aprendizaje, pero yo buscaría un compañero que sea mejor que yo en esto y que me enseñe. Entonces, no siempre es negativo en una entrevista decir que no sé. Más bien es positivo tener esa honestidad y adicionarle a esa honestidad el compromiso que yo voy a adquirir. Ok, luego prepárate para estas tres posibles preguntas. Pregunta sobre la empresa. ¿Qué conoce de Nestlé? ¿Saben cuál es la respuesta más común que yo tengo acá? Ah, no, la leche condensada y la sopa Maggi y me hablan de productos. Y para mí es una decepción que una persona venga y yo le pregunte de Nestlé y me venga a decir los productos de la leche condensada, del copo que yo me tomo desde que tengo dos años, cada vez que voy a Punta Arenas. Porque veo la marca, porque me he tomado una sopa Maggi toda mi vida he conocido la sopa Maggi. O sea, la mayoría de personas en Costa Rica, además porque está demostrado, Maggi es la segunda marca más reconocida y querida por los chicos, por ejemplo. Entonces, que a mí alguien me diga que de Nestlé lo que sabe es Maggi, para mí, como reclutador, es una ofensa. Pero, les voy a contar, y me recuerdo, casi que el nombre, el número de cédula, el apellido y todo, de una persona que hoy en día está trabajando aquí en Nestlé, que me habló del fundador de Nestlé, que Nestlé era una empresa suiza, de cómo se fundó, que se fundó a partir de una necesidad de la lactancia materna, que su primer producto estuvo relacionado con las fórmulas infantiles. ¿Qué significa eso? Que la persona quiere trabajar acá, que la persona investigó, que la persona se preocupó por prepararse. Eso, chicos, cambia absolutamente todo en una entrevista, qué tan preparados lleguen. Luego, la aspiración salarial. Y acá yo les doy la respuesta que no deberíamos de tener. Ah, acorde a la compañía. Ah, no, mi aspiración salarial es la que la compañía crea que debería de ser. No, cualquiera, yo me adapto. Esas no son respuestas válidas. Yo tengo que saber cuánto vale mi trabajo y además tengo que saber para la posición y el nivel en el que yo estoy, cuánto debería estar cobrando. Ahora, podemos decir un rango. El rango nunca debe pasarse de unos 300 mil colones. Ejemplo, bueno, yo podría ganar, no sé, de 700 a un millón, de un millón a un millón 300, de un millón y medio a un millón 800. Me han dicho, ah, no, mi expectativa es de 300 mil a millón y medio. Eso no es un rango. ¿Verdad? Entonces, sepan cuánto vale su trabajo. Se pueden meter a averiguar en la ley los salarios mínimos, pueden hacer comparaciones, investiguen. Ahora todos, la mayoría tenemos acceso a internet, por ende ustedes están aquí conectados conmigo porque tienen ese acceso. Entonces, podemos buscar e investigar. Prepárense también para preguntas acerca de los trabajos anteriores y la carrera profesional. ¿Qué ha hecho? ¿Qué has hecho diferente? Y siempre hagan énfasis en lo que los hizo diferentes en ese puesto. ¿Qué los hizo diferentes de los 20 agentes de call center que había ahí? ¿Qué lo hizo diferente a usted? ¿Cuál fue su milla extra? ¿Ok? Eso siempre lo llevamos claro antes de una entrevista. Y luego, mis habilidades y áreas de oportunidad. ¿Qué tengo muy bueno y qué tengo que mejorar? Y no las busquen en Google. Nunca, nunca se preparen con Google para una entrevista. No pongan, ¿qué es responder cuando en una entrevista me preguntan áreas de oportunidad? ¿Por qué? Porque esas respuestas que Google les va a dar, yo me las sé todas con puntos y comas. Y a veces los dejo en evidencia y les digo, mira porfa, no me digas la respuesta de Google. Porque no, es que soy muy perfeccionista y todo me gusta que me quede en orden y no me gusta que me cambien nada. Entonces, soy tan perfecto. Esa es la respuesta típica de Google. Entonces, digamos, habilidades reales, áreas de oportunidad que en serio tengamos. Y luego, ya para finalizar y tener un tiempito para preguntas, brilla con el método de estar. El método de estar nos permite dar y hablar de situaciones reales que han ocurrido en mi experiencia laboral, profesional o académica, si no tenemos experiencia. ¿Qué significa eso? No es lo mismo que yo le pregunte a usted, Oscar, ¿cuál ha sido la situación más difícil que usted ha tenido que enfrentar en su trabajo? O a que lo que le pregunte y le diga, Oscar, imagínese que a usted se le cae una venta de un millón de dólares. ¿Usted qué haría? Obviamente ahí Oscar va a brillar y, no, yo haría esto y llamaría y solucionaría. ¿Por qué? Porque yo estoy poniendo a Oscar a pensar en qué haría. Y claro, él va a querer brillar y se va a imaginar todo el supuesto. Pero si yo lo pongo y lo enfrento y le digo, hábleme de una situación real que hayas tenido en tu trabajo, ahí es diferente. Y esa es la forma en la que los reclutadores hoy en día entrevistamos. Entonces, prepárense siempre para responder con estar. Que, un ejemplo, Carolina, ¿cuál ha sido la situación más difícil que usted ha tenido que enfrentar en alguno de sus trabajos? Entonces, yo les digo, bueno, resulta que en uno de mis trabajos nos dimos cuenta que en el área de contact center hubo un fraude y tuvimos que despedir a la mitad del personal. Eran 200 y tuvimos que hacer un despido masivo de 100 personas que estaban metidos en ese fraude. Resulta que yo no podía quedarme sin gente. Y de reclutamiento solo era yo. Y necesitaba cubrir ese gap de 50 personas en una semana. Vean cómo les conté la situación. Luego me voy a tarea. ¿Cuál era mi papel? ¿Qué debía hacer? Bueno, mi tarea, yo era la reclutadora. Yo en una semana ocupaba 50 agentes de contact center que cumplieran con el perfil. Y que empezaran con disponibilidad inmediata y todo. Y se esperaba de mí que yo lograra ese objetivo. ¿Qué hice? ¿Cómo? ¿Qué pasó? ¿Y por qué? Y esa es una situación real. ¿Qué hice? Llamé a Canal 7. Llamé a Canal 6. Hice una feria de empleo. Recluté a jefes que estaban dentro de la empresa para que me ayudaran a entrevistar. Que tuvieran experiencia. Entonces nos montamos una feria de empleo que ustedes no se imaginan las filas kilométricas que habían. Hicimos todo un proceso. Lo organizamos y demás. Y al final resulta que yo logré tener esas personas en el tiempo. Entonces vean la diferencia que yo les cuente. Esa historia real que pasó. Donde ustedes pueden analizar las competencias y todas las habilidades que yo tuve que sacar y demostrar. A que yo lo inventé. Porque yo obviamente cuando yo lo invento. Pues les voy a decir lo mejor de mí y la situación ideal en la que yo quisiera estar. Pero cuando les hablo de maneras y de ejemplos reales. Es la mejor forma de evidenciarlo. Y aquí también pueden ver un ejemplo. De situación y las respuestas del entrevistado. Situación. Yo como entrevistador le pregunto. Por favor descríbame una situación en la que. Dígame sobre. Coménteme sobre. Y el entrevistado explica las circunstancias. Luego en las tareas. Siempre yo les voy a preguntar sobre su rol. Ustedes van a explicar desde qué lugar estaban involucrados en esa situación. Luego en las acciones. Yo como entrevistadora les voy a preguntar qué hicieron. Ustedes me cuentan qué ejecutaron. Y luego en los resultados. Al final yo les pregunto qué lograron. Y ustedes me van a hablar sobre las consecuencias de esas acciones. Ojalá en datos. Ojalá si tenemos números. Mira ahí lo dice. No había visto. Utilizando términos de medición si es posible. Siempre traten de guiar. Y de llevar una entrevista en esta forma. Y yo casi que les aseguro que va a ser una entrevista exitosa. Resaltando ejemplos reales. Donde ustedes hayan tenido que dar la milla extra. Y resaltar sus competencias. Y les vuelvo a dejar el link que teníamos ahora. Súper resumido. Como EWU y los compañeros de la U. Lo más resumido posible. Pero lista para si tienen algún tipo de pregunta. Con todísimo gusto. Si quieres voy a entrar acá para dejar de compartir. Gracias Carolina. Sí, te vamos a compartir las preguntas que hemos ido recopilando. Perdón, a lo largo del espacio. Entonces vamos a ver. Voy a compartir por acá. Muy bien. La primera pregunta dice así. ¿Se debe poner copia de cédula, títulos, cartas de recomendación? ¿O solo si lo solicitan? Solo si lo solicitan. Además de que es el currículum súper pesado. Eso solo lo entregamos cuando lo solicitan. Por ejemplo, en Estrela lo pedimos únicamente a la persona que va a ingresar a la posición. Entonces, esperen que se los pidan. Bien, la segunda dice, ¿cómo recomienda usted formular la descripción de las actividades del currículum en la experiencia laboral? Ok, siempre destacando resultados, destacando logros. ¿Cómo recomienda usted formular la descripción de las actividades en la experiencia? Sí, sí, con logros. Siempre. ¿Qué función tuviste y qué hiciste diferente? No sé, me tocaba atender 100 llamadas al día y yo atendía 150. En mis funciones me tocaba, no sé, hacer contrataciones masivas y lograba contratar a las personas en el tiempo estipulado y hasta en menor tiempo. Todo lo que para mí implique ver que vos, en tu experiencia y en tus funciones, generas un ahorro para la empresa, eso es un plus. Si querés, la siguiente dice, ¿qué recomendaría para que podamos tener la certeza de nuestro dominio de Excel y el nivel de inglés? Hay pruebas, incluye gratis en Google, ahí ustedes buscan, prueba nivel de inglés, prueba dominio de Excel, hacen las pruebas y ahí tienen la certeza del dominio. Si no, inclusive, si una empresa realmente requiere inglés o requiere Excel, la empresa les va a hacer las pruebas competentes y les va a dar un resultado, pero siempre traten ustedes de saber, por lo menos si es avanzado, básico o intermedio. Ya si lo quieren específicamente, muy puntuado, ya búsquense una prueba o inclusive un profesional que se lo certifique. Si querés, avanzamos o no sé si esas son todas, no creo que hay más. Sí, vamos a ver. Voy a dejar de compartir un momento porque me parece que la presentación... Déjame ver si en el chat hay, aquí veamos más. Aquí, aquí las tengo, listo. ¿Cómo se está en el chat? Ok. Acá están, hay tres más. La primera dice, ¿cómo se hace cuando son cursos libres, los que son cortos, como servicio al cliente o paquetes de Office? O si no se ponen. Ok, cuando son cursos libres, cursos cortos, como servicio al cliente, paquetes de Office, si eso te agrega valor, que siempre lo que sea servicio al cliente o paquete de Office sí agrega valor a cualquier perfil. Si lo pongo, por supuesto, aunque sea un curso de tres meses, cuatro meses, eso se pone en experiencia adicional. Todos los cursos que agreguen valor a tu perfil sí los voy a poner, no en experiencia académica, sino en el apartado de experiencia adicional. Luego, podría dar ejemplo de las competencias blandas. Les recomiendo montones, montones, montones que se unan a la charla de mañana a las tres de la tarde con la gerente de recursos humanos de Nestlé, porque está orientado a competencias blandas. Pero acá, un ejemplo de competencias blandas, comunicación asertiva, escucha activa, liderazgo, trabajo en equipo, autoconocimiento, planeación, ejecución, comunicación asertiva, esos son ejemplos de competencias blandas. Mañana, mi compañera Mónica da una charla específica de competencias blandas que hoy en día buscan las compañías y cómo desarrollarlas. Entonces, de una vez ahí les hice el anuncio. Luego, podría escribir nuevamente el tema de las referencias, con todo gusto. Referencias, podemos omitir la parte de referencias, o sea, no poner nada, o poner referencias, pero van a ser máximo tres referencias de personas que puedan dar fe de mí y sobre mis habilidades laborales. ¿Ok? Un ex jefe, un profesor, un, no sé, tal vez que no haya sido mi jefe directo, pero sí haya trabajado yo un proyecto para esa persona dentro del trabajo. Y lo importante es que estas personas que yo vaya a poner, porque tengo que poner su nombre y su número de teléfono, sepan que yo estoy colocando sus referencias en mi currículum. Ahora puedo omitir esta parte, no es necesariamente que obligatoriamente tiene que estar ahí, puedo omitir la parte de referencias sin ningún problema. No sé si hay más preguntas. Sí, ya te las muestro. No sé por qué, cuando voy a pasar la diapositiva, se queda pegada. Tengo por acá, ¿por qué es importante poner la foto en LinkedIn? Ok, súper. En LinkedIn es importante, y yo les hago la pregunta, yo mismo voy a dar la respuesta por cuestiones de tiempo. Cuando a ustedes les llega una solicitud de amistad en Facebook o en Instagram y viene sin foto, ¿qué piensa uno? ¿Qué es un perfil falso? ¿Qué le van a hacer un fraude? ¿Qué es esto? ¿Qué lo otro? Da como desconfianza, ¿verdad? Pero en LinkedIn, como es una red social, ahí sí es importante que la pongamos para que efectivamente sepan quién soy, que soy una persona, que no soy, no me acuerdo cuál es el nombre que les dicen, pero que tiene un nombre ahí que se hacen pasar por otros y demás. Entonces, por eso sí es importante en LinkedIn, porque es una red social. O sea, aunque sea profesional, no lo deja de ser social. Entonces, para evitar generar desconfianza y demás, siempre pongo la fotografía. Y la foto, ¿verdad? Una foto formal, con las mismas especificaciones que les dije si querían poner foto en el currículum. Muy bien. Y por acá tengo la última pregunta que recopilamos, que dice así. Si llevé un curso de inglés básico, ¿lo puedo incluir en el currículum, en el área de idiomas o lo anoto en cursos? Si es inglés básico, no lo pondría, yo personalmente. No lo pondría porque, a menos, no sé, es que generalmente ahora las empresas o te piden inglés o no te lo piden y el básico como que no te genera mucho, ¿verdad? Entonces, puedes ponerlo en otros cursos, ¿sí? Inglés básico, pero, este, la verdad, yo lo pondría, el idioma inglés, a partir de un intermedio, intermedio avanzado. Sería mi recomendación. No sé si hay alguna otra consulta. Creo que... Estaríamos listas. Ajá, estamos listas. Excelente. Más bien, agradecerle a Carolina por sus valiosos aportes e información tan importante que nos ha compartido esta tarde. Les invitamos a que puedan completar el formulario que les pusimos en el chat. Es solamente que coloquen su nombre completo. Esto es para efectos de poder respaldar, ¿verdad? Que Nestlé y Carolina y todas las personas que nos están apoyando en estas actividades puedan respaldar la participación de la cantidad de personas que estuvieron acá presentes en la actividad. Entonces, ahí les pusimos el enlace en el chat. También indicarles que les estamos poniendo un chat, perdón, un enlace, que es para que nos compartan sus comentarios en relación a la actividad del día de hoy. Entonces, les vamos a agradecer por todos esos valiosos aportes que nos puedan brindar esta tarde a través de los diferentes enlaces. Súper agradecidísimos con Nestlé, con Carolina, de parte de la Universidad Castro Carazo. Queremos conferirle el certificado a Carolina Herrera León por su participación como expositora en la charla Listos para Trabajar, realizada el 20 de julio del año 2022. Firma la doctora Eugenia Rodríguez Ugalde, vicerectora de Bienestar Estudiantil. Claro, agradecerte muchísimo por todos estos valiosos consejos que sé que van a ser súper, súper importantes para quienes nos acompañaron y les van a servir muchísimo para poder potencializar su empleabilidad. Con todo gusto, Eugenia. Más bien, muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad. Sé que ya le vas a hacer el anuncio de las charlas de ahora y de mañana, pero no se pierdan la de mañana a las 3 de la tarde con Mónica. Mónica es mi jefa, es la gerente de recursos humanos de Nestlé y ella les va a hablar sobre las competencias, ya te estoy haciendo el trabajo, sobre las competencias laborales que buscamos hoy en día. Entonces, por favor, únacen porque es el complemento de esto que les estamos hablando ahorita. Excelente. Y pues bueno, ya Caro, no lo puedo haber explicado mejor. Les esperamos mañana a las 3 de la tarde y también les esperamos hoy a las 6 de la tarde todas las personas que son egresadas o estudiantes de la universidad. Y pues bueno, mañana tenemos también más actividades a las 11 y a las 6 de la tarde. Quedan todos cordialmente invitados e invitadas a estos espacios. Muchísimas gracias Carolina y estamos en contacto. Que tengas una feliz tarde para vos y para todas las personas que están acá conectadas. Gracias. Hasta luego. Chao.